Barcelona derrotó 1 por 0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la semifinal de ida de la Copa del Rey. Y precisamente en este video vamos a analizar todo lo que ocurrió en esta nueva versión del Clásico de España. Así que bienvenidos, espero que les guste el video. Espero que después de ver el video en la sección de comentarios me dejen saber su opinión. Acerca de este partido. Y de igual manera, antes de comenzar con todo el análisis, rápidamente les recuerdo que si no se han suscrito a mi canal de YouTube, se pueden suscribir ya mismo. De igual manera, si no me han seguido en la cuenta de Facebook, me pueden seguir ya mismo. Y por último, les pido el favor gigante de que le den like, de que le den me gusta a este video. Gracias a todos y todas por el apoyo. Y sin más preámbulos, hablemos del Clásico de España. Muchachos, pasaron muchas cosas y por ende, hay mucho por decir. Tanto en los 90 minutos en el campo de juego, como en el pospartido. Porque en este momento hay una polémica gigante en redes sociales, ya que muchos futboleros están diciendo que el Barça hoy ganó jugando como un equipo chico. Que el Barça hoy ganó renunciando a su esencia futbolística. Y que eso fue, según esta gente, una vergüenza. Yo, les voy a dar mi opinión más genuina y más sincera. Confesándoles de antemano que yo no soy hincha ni del Barcelona ni del Real Madrid. Y de hecho no soy hincha de nadie en España. Así que, mi opinión no es una opinión que vaya a estar condicionada, ni que vaya a ser tendenciosa. Todo lo contrario, es una opinión en la cual me puedo abstraer y tratar de ser lo más objetivo posible. Así que comencemos por ese lado. Punto número uno, para mí el Barcelona no fue un equipo chico, ni tampoco ganó jugando vergonzosamente. Todo lo contrario, fue un equipo inteligente y fue un equipo con mucho oficio en el campo de juego. Y fue inteligente incluso desde la lectura del contexto previo de este partido. Porque si ustedes se daban cuenta, a este partido, el Barça y el Madrid llegaban con realidades recientes muy distintas. Mientras que el equipo culé venía de perder en la liga y aparte de todo había quedado eliminado de la UEFA Europa League a manos del Manchester United. Y esa fue una eliminación que trajo gran repercusión desde lo mediático y llegaron muchas críticas por parte de la prensa deportiva y de los hinchas hacia el proyecto de Xavi en el Barcelona. Mientras al Barça le pasaba todo eso de cara a este partido, del otro lado, el Real Madrid llegaba un poco más dulce. Es verdad, el Madrid no le ganó el clásico al Atleti, que se jugó el fin de semana. Pero igual sacó un punto a lo último y le descontó una unidad en la tabla general de posiciones de la liga al Barcelona. Y días atrás, ustedes saben que el Madrid venía de meterle un sopapo, una goleada impresionante, al Liverpool en Inglaterra. En Anfield, en la UEFA Champions League. O sea que la realidad con la que llegaba el Madrid era mejor que la del Barcelona. Tanto en lo futbolístico como en lo anímico, en lo psicológico. Y el Barça entendió perfectamente eso. Y de esa manera encontró una idea de juego que no es la más usual en el Barcelona. Y que tampoco va de la mano con el ADN del Barcelona, eso es verdad. Pero era una idea de juego que para este partido le iba a servir bastante al Barça. El Barça sintió que apelando a esa idea de juego más conservadora y más defensiva, iba a poder competir mejor en este partido. Y quizás iba a poder llevar el resultado final. Y se lo llevó. O sea que hizo una apuesta al equipo de Xavi y le salió a la perfección. A veces, entender que el rival llega mejor que vos, no es algo malo, es un mérito. Es ser realista. Es estar aterrizado. Y de esa manera, estando aterrizado, puedes idear una estrategia que te sirva para competir mejor. Y el Barcelona lo hizo. Punto número dos. Más allá de que fue un equipo inteligente y con oficio, el Barcelona tiene otro gran mérito. Y es que la labor que realizó el Barça hoy no era para nada fácil. Alguien podrá decir, no hermano, pero defenderte y encajonarte en un arco es muy fácil. Cualquiera lo hace. Sí, claro, cualquiera lo hace. Pero no cualquiera saca los resultados. De hecho, en el fútbol todos sabemos que la mayoría de veces los equipos que se defienden así acaban perdiendo. Defenderse también es un arte. También es una labor compleja. No es tan sencilla como la gente cree. Y el Barça la hizo muy bien. La idea de juego del Barcelona hoy fue una idea de juego de cobertura y reducción de espacios. Cerca al arco de Marc-André Ter Stegen. Con una defensa posicional que se plantaba en bloque bajo. Es decir, en la propia zona uno del Barcelona. Un esquema que partía de un 4-3-3, pero a la hora de hacer esa defensa posicional de la cual estoy hablando, se convertía en un 4-5-1. Y con ese 4-5-1, con ese bloque bajo, con esa defensa posicional, el Barça aguantó la mayor parte del partido. Sabiendo que corría riesgos. Porque jugar con la idea de juego del Barcelona implica que en la mayor parte del partido el que va a tener la pelota es el equipo rival. Y que aparte de todo, el equipo rival va a estar más de una vez merodeando tu área. Porque si estás en un bloque bajo, es decir, estás bien pegado a tu arquero. Por ende, el rival va a poder avanzar sin tanto problema hasta tres cuartos de cancha. Y el Madrid lo hizo. En más de una ocasión. O sea que es una idea de juego que en primer lugar no es fácil, y en segundo lugar tiene grandes riesgos. Y al Barça le salió la perfección. Le salió muy bien. Porque a pesar de que el Madrid tuvo la posesión, tuvo la pelota, cada vez que el Madrid llegó a tres cuartos, ahí se nubló. Ahí careció de profundidad el equipo merengue. Y no podemos decir que el Barça se defendió y que sufrió el partido, porque realmente no fue así. El Barça no sufrió el encuentro futbolístico. El Madrid se acercó en más de una oportunidad, pero la mayoría de veces el equipo de Ancelotti terminó con centros al área, con pelotazos al área, con algún disparo, sin tanto riesgo. Claro, hubo una que otra llegada, porque obviamente el Madrid estuvo tan encima que alguna iba a tener. Recuerdo un remate de Rodrigo en el segundo tiempo que pasó muy cerca, por ejemplo. O un cabezazo, creo que fue Alvarito Rodríguez, que también pasó muy cerca. Sí, es verdad. Pero no fue que el Madrid llenara de tiros al arco del Barça. Y que disparara 500 veces y que hubiera estrellado tres remates en el palo y que Marcandré Terespeguen hubiera salido figura del partido. Porque eso no ocurrió. Entonces, ¿entienden mi segundo punto, mi punto número dos? El Barça realizó una labor compleja que no la puede hacer cualquier equipo. O sí, la puede hacer cualquier equipo, pero no cualquier equipo sale victorioso con esa idea de juego. Y el Barça sí lo hizo. Y aparte de todo, le sumo un tercer punto. La plantilla del Barcelona no está configurada ni confeccionada para jugar de esa manera. Los jugadores del Barça no están acostumbrados a jugar de esa forma. Pero hoy les tocó ponerse el overall. Entendieron que era la mejor manera de competir y lo hicieron. Así que es un tercer mérito muy grande del Barça. Una plantilla que no está para esto, pero hoy lo hizo de buena manera. Dicho esto, muchachos, comienzo a hablar a profundidad del partido. Ya hice una defensa gigante del pragmatismo en el fútbol, que también es válido. Por más de que a mucha gente le duela el pragmatismo, es válido y está dentro del reglamento. Primeros 15 minutos de partido. Un Madrid haciendo pressing. El pressing obviamente es un concepto colectivo que se refiere a cuando un equipo presiona con los 10 hombres del campo de juego. Es decir, sacándolo al arquero, con los 10 hombres del bloque, con todos presiona. Y eso hacía el Real Madrid. Hice un pressing en zona 3. En los primeros 15 minutos del partido, el Madrid lo asfixió al Barça en salida. Y al Barça le estaba acostando. El Barça no podía pasar la mitad de la cancha. Pero después del minuto 15, naturalmente el Madrid trató de regular cargas físicas. Vos no puedes hacer un pressing en zona 3 como lo estaba haciendo el Real Madrid por 90 minutos. Obviamente no. Cuando lo haces, tenés que saber en qué momentos lo haces. Para no cansarte en exceso, para no quemarte básicamente. Entonces el Madrid después del minuto 15 fue como que dijo, bueno, ya hicimos mucha presión en zona 3. Vamos a seguir con la presión, pero ahora en zona 2. Una presión que ya no sea alta, sino intermedia. Y por ende el Barcelona tuvo un poco más de descanso, ¿no? Del minuto 15 en adelante el Barça salió un poco más, adelantó el bloque, ya pudo pasar la mitad de la cancha, ya pudo respirar un poquito, descansar un poquito incluso con la pelota. Y vanando un par de sucesiones de pases hasta en campo del Madrid. Y bueno, el partido se equilibró un poco más, ¿no? Y en ese momento ya comenzamos a ver más o menos cuál era la propuesta de cada uno. El Madrid yendo al frente, siendo propositivo. Y el Barça tratando de ser sólido en defensa y siendo más reactivo. Y al minuto 27 llega una jugada, que fue la jugada decisiva de este partido. En la cual el Barcelona hace una presión en zona 2 sobre Camavinga. Camavinga para mí fue de los puntos más altos del Madrid. Sobre todo cuando jugó como medio centro, como cinco posicional. Después Carleto lo pasó a lateral por izquierda y ahí Camavinga perdió influencia. Pero Camavinga hizo un buen partido, ¿saben? Lastimosamente en el gol quedó un poco manchado. Porque la presión que hizo el Barcelona en zona 2 fue sobre Camavinga. Camavinga dio un pase atrás. Un pase mal dado, cortico. Le cayó a Ferran Torres. Este filtró para Kessie. Que metió un desmarque de ruptura muy bueno. Y que de hecho hizo un partido excelente. Fue una de las figuras del Barça, Kessie. De hecho les digo algo. Para mí Kessie fue el jugador que más me gustó del Barça. Jugador criticado como pocos en el Barcelona. Mucha gente no lo quiere, pero hizo un partidazo. Ferran filtró para Kessie. Quedó mano a mano. Kessie contra Courtois. Pateó. Courtois atajó la pelota. Y en el rebote venía de Hermilitado. Y se la llevó por delante a la pelota. Y la metió en propia puerta. Autogol. Único gol del partido. Y con ese gol ganó el Barça. Y de ahí en adelante, claro. Entonces empezamos a ver que se marca más aún la tendencia en el resto del partido. Ya el Barça en bloque bajo. Que fue lo que dije al inicio. El 4-3-3 se volvió un 4-5-1. Estaba línea de 4 en el fondo. Con Araújo como lateral derecho improvisado. Porque él es central realmente. Pero estaba como lateral derecho para marcar a Vinicius. Ya vamos a hablar de eso. Dos centrales. Koundé y Marcos Alonso. Y lateral izquierdo Alejandro Valde. Línea de 4, ¿no? Adelante de esa línea de 4. La línea de 5. Con Rafinha abierto por derecha como extremo. Gabi abierto por izquierda como extremo. Y el tribote de la mitad de la cancha. Cerrando los carriles internos y el pasillo central. Busquets en el eje. Y dos interiores. Frankie de Jong y Kessier. Y arriba Ferran Torres. Solo como una especie de falso 9. Bancándosela pues. Cada vez que le mandaron una pelota. Viendo a ver si podía ir a dar algún contragolpe. Y Ferran también hizo un buen partido de hecho, ¿no? Y el partido transcurrió así. De ahí en adelante. Finalizó el primer tiempo. En el segundo tiempo el Madrid trató de ver qué podía hacer. Eventualmente entró Rodrigo a la cancha. Eventualmente entró Chouameni. Eventualmente entró Álvaro Rodríguez. Pero esto no fue suficiente. Y a pesar de que el Madrid tuvo acercamientos y ciertas aproximaciones. El Barça nunca sufrió el partido. Logró sacar el resultado. E incluso en el segundo tiempo tuvo una jugada del Barcelona. De contragolpe. En la cual pudo marcar el segundo gol, ¿no? Y no lo marcó por un tema de mala suerte. La suerte que tuvo el Barça en el primer gol. No la tuvo en el segundo gol. Fue un contragolpe. Una transición. En la cual. Básicamente desbordó Ferran Torres por derecha. Mandó el pase atrás para Kessier. Y Kessier definió muy bien. Pero Ansu Fati que acababa de entrar en el Barcelona. Se llevó la pelota. Por delante. No se la llevó por delante. Simplemente se paró y le rebotó a él. O sea que Ansu Fati fue básicamente un defensor del Madrid en esa jugada. La jugada iba para adentro. Era gol. Y Ansu Fati se atravesó. Y lastimosamente. Por culpa de Ansu Fati. Fue un accidente. Yo entiendo. Pero por culpa de Ansu Fati. No llegó el segundo gol del Barcelona. Cuando Ansu Fati entró. Empezó a jugar de falso nueve. Entró por Rafinha. Y Ferran que estaba jugando de falso nueve. Pasó a ocupar el lugar de Rafinha. Es decir, extremo por derecha. De esa manera se dio el partido, gente. Puntos importantes para destacar. La labor de Araujo sobre Vinicius. Impresionante. El alma del ataque del Real Madrid actualmente es Vinicius Junior. Ya lo vimos contra el Liverpool, por ejemplo. El Madrid estaba perdiendo 2-0 ese partido. Y la remontada del equipo de Ancelotti empieza a llegar a través de la activación de Vinicius Junior. Cuando Vinicius se activa en ese partido, el Madrid empieza a remontarle al Liverpool. Pero Araujo esta vez lo tuvo completamente controlado. Y ya lo había hecho en la final de la Supercopa, ¿no? Recordemos, hace un mes y medio. O sea que es la segunda vez que apelando a la fórmula de la cobertura individual de Araujo contra Vinicius, Xavi le gana la pulseada en ese sentido a Carletto Ancelotti. Bien, muy buen partido de Araujo, excelente. Para mí que sí el número 1, Araujo el número 2. Y después vienen en orden los de la saga del Barcelona. Marcos Alonso en tercer lugar para mí hizo un partidazo. Koundé hizo un partidazo. Valde hizo un partidazo. Y me gustó también mucho lo de la labor del tribote, ¿saben? Porque durante todo el partido claramente había fijaciones hombre a hombre por carriles internos y por el pasillo central de la cancha. Me refiero a que particularmente Modric estaba yendo contra Busquets en la presión del Real Madrid. Camavinga estaba yendo contra Kessier y Toni Kroos yendo contra Frenkie de Jong. Eran 3 contra 3, paridad numérica, emparejamientos, duelos por esos carriles internos y por el pasillo central. Y a pesar de eso, a pesar de la presión que estaban ejerciendo los del Madrid contra los del Barça, los del Barça se la bancaron ahí, en ese tribote. Se la aguantaron bien. Y repito, para mí ahí estuvo la figura del partido que desde mi perspectiva fue Kessier. Colaboró en defensa un montón, marcó un montón. Y cuando le tocó proyectarse el ataque por ese carril interno de la izquierda, lo hizo de forma excelente. Me gustó el partido de Ferran también, reconozco, de falso 9. Y después de extremo por derecha, fue un buen partido. Gabi también lo veía muy sacrificado. Y en términos generales el Barça sacó el resultado de esta manera. Posesión, 64% para el Madrid y 36% para el Barça. Mamita, ¿no? Raro eso. Pero se dio así y funcionó. Primera derrota de la temporada para el Madrid en el Bernabéu. Mira vos, no sabía esto. Pero bueno, bien, bien por el Barcelona. Repito, no soy hincha ni del uno ni del otro, pero defiendo en este momento el pragmatismo. Porque para mí es algo muy válido y no es tan fácil de llevar a cabo como mucha gente cree. Muchos equipos lo pueden hacer, es verdad, pero a pocos le sale bien. Y el Barcelona le salió bien, lo ejecutó bien y no sufrió el partido y sacó el resultado. Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que se puedan suscribir a mi canal de YouTube. Espero que le puedan dar like a este video. Que también me puedan seguir en la cuenta de Facebook. Que se unan a el Discord de Nación Futbolera. Que me sigan en TikTok, donde aparezco como juancamilocastillo.tv. Y aparte de todo, que donen un dólar para este canal. Lo pueden hacer a través de Patreon, que está en la sección de comentarios. Ahí está el link. La persona que quiera puede ir, dona un dólar y nos sirve un montón para seguir mejorando este canal. Gracias y llegamos al final del video. ¡Gracias!